Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a La Chuza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podemos domotizar las luces chinorras, las luces económicas de Navidad que solemos encontrar últimamente en los centros comerciales y bazares. Estas luces son fácilmente reconocibles por el tipo de transformador que lleva, que suele ser uno de estos dos modelos. Además, si os fijáis en las especificaciones suelen trabajar entre 30 y 33 voltios. Si habéis comprado luces en los últimos años seguramente sean de este tipo. Uno puede pensar que domotizar estas luces no tiene mayor misterio. Simplemente funcionaría como cualquier LED. Mediante modulación de pulso, como ya vimos en un vídeo anterior, podríamos aumentar y disminuir el brillo. Sin embargo, estas luces tienen una cosa muy curiosa y es que pueden encender unas luces u otras. No sería raro si no fuese porque solo tienen dos cables. Si uno es positivo y el otro negativo, ¿cómo podemos controlar para que se extienda unas luces u otras? El truco está en que los LEDs son diodos y los diodos solamente funcionan en una dirección. Colocando cada serie en una dirección distinta, nos permitirá encender unas luces u otras dependiendo de la dirección de la corriente. Si el cable 1 es positivo y el cable 2 es negativo, se encenderá una serie. Si el cable 2 es el positivo y el 1 el negativo, se encenderá la otra. Ingenioso, ¿verdad? El motivo de hacer esto es claro, ahorrar. Puede parecer mentira, pero es más económico añadir un microcontrolador que se ocupe de hacer estos cambios de dirección que añadir un tercer cable. Al fin y al cabo, lo más caro es el cobre. Quizás algunos estéis pensando, no, las mías no pueden funcionar así porque se encienden las dos a la vez. Pero en realidad no, no se encienden las dos a la vez. Simplemente el cambio es tan rápido que no lo notamos. Al fin y al cabo, el cambio se puede hacer más de 1000 veces por segundo, lo cual no nos notaríamos nada. Una vez explicado cómo funciona este sistema, vamos a ver lo que necesitamos para implementarlo. Lo primero que vamos a necesitar es una fuente de alimentación de voltaje correcto. Dado que la fuente de alimentación que incluye no nos vale, puesto que va a estar cambiando la polaridad constantemente, os dejo un enlace con varias fuentes de alimentación como estas. Al final son como cargadores habituales de móviles, pero con mayor voltaje. El siguiente componente es la pieza angular de nuestro dispositivo. Se trata del puente H. Un puente H es un dispositivo que se ocupa de cambiar la polaridad de la fuente de alimentación conectada. Estos dispositivos suelen funcionar hasta 40 voltios, por lo cual nos viene perfecto. Una de las ventajas que tiene es que además nos va a dar una salida de 5 voltios, con la cual podremos alimentar nuestro USB. Y todo por menos de 4 euros. Pero ojo, no podemos alimentar nuestro SP por USB y por el puente H a la vez. Para evitar problemas, vamos a deshabilitar la alimentación del puente H al SP. Quitando el jumper que hay aquí, nuestro puente H ya no va a suministrar 5 voltios al SP. De hecho, el SP deberá suministrarle los 5 voltios al puente H. De esta forma es mucho más seguro y evitamos problemas. Una vez tengamos todo el sistema completo, podremos eliminar nuestro USB y colocar el jumper de nuevo para que el puente H sea quien alimenta nuestro SP. Como placa SP, en mi caso voy a utilizar un SP32 Supermini. Esta placa, que es extremadamente pequeña, ronda entre los 4 y los 5 euros con los gastos de envío ya incluidos. Y entre sus ventajas es que podemos alimentarla directamente con 5 voltios, lo cual nos viene perfecto para este invento. Además, como siempre necesitaremos una protoboard y una serie de cables. Una vez tengamos todo, ya podemos empezar con el montaje. ¡Gracias! 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 Bien, con otro montaje ya realizado, lo primero es asegurarnos que hemos quitado el jumper. No quiero ser pesado, pero si lo conectáis con el jumper os se os va a quemar. El siguiente paso será instalar el SPHOME para controlar los LED. Si bien el SPHOME ya dispone de un componente específico para puente H, este sistema no funciona muy bien. Cada 16 milisegundos cambia la polaridad de las luces para encender una u otra. 16 milisegundos son 60 frames por segundo, lo cual se me antoja poco. Además, si estás realizando varias operaciones, como puede ser alguna conexión a internet o lo que sea, estos frames bajan y entonces tendremos un parpadeo muy desagradable. Os voy a enseñar un sistema mucho más eficiente que sólo utiliza los moduladores de pulso, por lo cual da igual cuánta carga tenga nuestro SP, va a realizar el cambio de dirección siempre y a una velocidad mucho mayor, superior a los 1000 Hz. Vamos a ello. Abrimos con ASSISTANT, SPHOME, nuevo dispositivo y vamos a llamarlo navidad. Siguiente, saltamos y seleccionamos nuestro modelo de placa. En mi caso, un C3, SP32-C3 y saltamos. Pulsamos en editar. El siguiente paso será crear las dos luces. En un vídeo anterior sobre cómo controlar LED de DSPHOME, ya os expliqué cómo funcionaba este sistema. Vamos a crear dos salidas usando LED-C, lo cual nos va a permitir controlar la intensidad de la luz. Hacemos output, LED-C, indicamos el PIN, el 20, le ponemos un ID, vamos a llamarle PIN-A y vamos a crear la otra salida. Platform, LED-C, PIN-21, ID, PIN-B. Y ahora vamos a crear las luces. Con esto ya tendremos nuestras dos luces que podremos controlar de forma independiente. Podremos ajustar además el brillo de cada uno. Pulsamos en guardar, en instalar, conectado a este dispositivo, buscamos el USB y conectar. Pasado unos minutos tendremos nuestro USB instalado. Bien, ya ha terminado de instalarse, así que podemos añadirlo con ASSISTANT. Tomamos notificaciones, nos aparece el nuevo dispositivo, checkout, configurar, enviar. Y ya lo tenemos integrado. Pulsamos en terminar, SP-Home, aquí vemos el dispositivo y ya tenemos nuestras luces. Si ahora pulso en la luz A, vemos que se enciende la mitad, apago y enciendo luz B. Y se enciende la otra mitad. Como veis, el sistema funciona. Sin embargo, ¿qué pasa si enciendo las dos a la vez? Que no se enciende ninguna. Esto debido a que por las dos salidas tenemos 33 voltios. Como no hay diferencia de tensión, no se enciende ninguna luz. Aquí es donde tenemos que hacer el pequeño baño. Vamos a ir de nuevo a SP-Home. Editamos. Y vamos a seleccionar que el valor máximo va a ser el 50%. De esta forma, al máximo, van a estar encendidas realmente a la mitad. No os preocupéis, apenas se va a notar. Seleccionamos Max Power. Max Power es dinámico. 50% Y lo mismo. 50%. De esta forma, haremos que como máximo esté el 50% del tiempo encendido. Sin embargo, tenemos un problema. Van a ir sincronizados. Las dos van a estar encendidas a la vez. Para solucionarlo, tenemos que usar los Channels. Los Channels es la forma de indicarle a SP-Home cómo deben sincronizarse cada modulador de pulso. Así que vamos a escribir Channels. Al primero lo ponemos el 0. Y al segundo, le ponemos el 2. Los canales 0 y 1 van juntos. El 2 y el 3. El 4 y el 5. Y el 6 y el 7. Así que debemos ponerlo en canales que estén totalmente separados. Por ejemplo, el 0 y el 2. Pulsamos en guardar. Instalar. Y ya lo podemos instalar de forma inalámbrica. Puedo el S. Y esperamos unos minutos. Ya se ha actualizado y podemos volver a John Assistant para ver cómo funciona. Pulsamos en stop. Justes. Dispositivos. SP-Home. Y ahora vamos a encender los dos. Encendemos uno. Vemos que se enciende. Ha bajado ligeramente el brillo. Y encendemos el segundo. Y como veis, ya sí funcionan los dos. Podemos encenderlo y apagarlo sin ningún problema. Lo único que hay es que para ser una luz de Navidad son bastante sosicas. Mark, enchufa la luz. ¿Qué decís ahora? ¿Qué lo has intentado? Así que vamos a utilizar los efectos. Para no tener que poner los efectos en la luz A y en la luz B, vamos a crear una nueva luz que utilicen los dos. Volvemos a S. Empejón. Editar. Y vamos a crear una partición de luz. Normalmente la partición de luz se utiliza para dividir tiras LED en luces individuales. Pero también permite unir varias tiras LED o varias luces individuales. Lo cual es muy útil para los efectos. Para hacer que se encienda bien una luz y después otra. Para ello tenemos que darle un ID a cada una de nuestras luces. Vamos. Almera, ID, luz A, ID, luz B. Ahora podemos crear la partición. Platform, partición, nombre, navidad, segmentos. Seleccionamos un solo ID, puesto que nuestra luz realmente es una sola. ID de luz única. Luz A y repetimos con la luz B. Con esto hemos conseguido que nuestras luces individuales formen parte de una tira de luces. Lo cual nos va a permitir utilizar los efectos que ya existen de forma automática. Añadimos effects. Aquí podremos definir los efectos. Realmente SPFunding impone de muchísimos efectos que podremos personalizar. Ya haré un vídeo específicamente sobre efectos. Pero ahora mismo vamos a ir a los que ya dispone. Entre los que está probando, estos son los que mejor resultados me han dado. Pero os animo a que probéis otros. Pulse. Strobe. Adresable. Fireworks. Es un poco aleatorio. Pero puede ser curioso. Adresable. Twinkle. Este es realmente el efecto más tipo navidad. Y adresable. Scam. Como digo, siempre podréis personalizarlos para hacer los efectos que os más interese. Una vez los tengamos definidos, guardamos y pulsamos en instalar. Seleccionamos forma inalámrica y espera otro rato. Ya se ha terminado de instalar. Salimos. Ajustes. Dispositivos. Vemos que ya tenemos el nuevo dispositivo. Pulsamos navidad. Lo encendemos. Vemos que se encienden todas las luces. Y si pulsamos en efecto, pues podemos ir viendo lo que hace cada uno de ellos. Este, por ejemplo, es Pulse. Strobe. Fireworks. Realmente el de Fireworks está pensado para que tenga muchas luces. En que con solo dos hace un efecto muy raro, pero curioso. Twinkle, que sería más bien navideño. Y Scan, que es muy aleatorio también. Como veis, los efectos son muy sencillos de utilizar y podréis crear todos los que queráis. Es cuestión de que le echéis rato. Ahora que ya lo hemos terminado de configurar, podemos quitar el USB, añadir el jumper y veremos cómo sigue funcionando. De esta forma podremos tener nuestros dispositivos funcionando solo utilizando la fuente de alimentación. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis uso a esas luces que tenéis por casa, si bien no para iluminar la Navidad para que estéis una tarde entretenidos viendo cómo funciona. Ya que a mí me parece un sistema muy curioso de cómo ahorrar un cable a costa de complicar la instalación. Nos vemos en el siguiente vídeo.